Es una liada Madre mía Vegetta me la ha metido Yo nunca había caminado antes Así que Kuno me explicó como tenía que caminar Así que vamos a comenzar Según Kuno para caminar pues es algo así ¿No? El día en el que da la review Verse en la boca Se dedique a hacer mi amor Todos seremos mucho más felices en esta plataforma Eres y siempre serás la mujer de mi vida Yo te amo ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo! ¡Cero empatía no! ¡Lo siguiente a cero empatía! ¡Es repulsivo! Esto es como Pedro y el Lobo Dallas La primera vez cuela La segunda también La tercera también La cuarta también La quinta también La sexta también Llevas ya más de 10 Cuando YouTube empezó a crecer El señor Daniel El señor Dallas Se dio cuenta de Tirar piedras a casa De AuronPlay Salía muy rentable ¿Pues qué he hecho mal? ¡Aaah! 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 ¡Qué bueno! ¡Increíble! ¡Aaah! 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 ¡Chistaco! ¡Aaah! ¡Qué bueno! ¡Es increíble! En serio, tío En serio Llevo casi cuatro años Viviendo con esta chichi Y puedo decir Y me duele El culo A día de hoy A día de hoy A día de hoy Yo Te creo Pero mi ametralladora no Si hubiese sido Me voy